Tres Gruperos Y mi sentimiento no lo cambiaré jamás Aunque sufra este tormento me quedas tú Y mi sentimiento no lo cambiaré jamás Aunque sufra este tormento me quedas tú Y mi sentimiento no lo cambiaré jamás Aunque sufra este tormento me quedas tú Oh-oh-oh-oh-oh 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 Oh-oh-oh-oh-oh-oh Gracias por ver el video.